Y en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, continúan los preparativos para las elecciones de este domingo. Allá se encuentra Gustavo Castillo y nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Gustavo? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Gaby, Pablo, muy buenas tardes hasta el Instituto Nacional Electoral. Como tú bien dices, Gaby, aquí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México está prácticamente todo listo, y así se reporta listo este instituto para realizar estas elecciones el próximo domingo 2 de junio, donde casi 8 millones de electores chilangos habrán de elegir al jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México, a los 16 alcaldes, a los 66 diputadas o diputados que integrarán este Congreso local, además de los concejales de las alcaldías. Déjame decirte que son 287 cargos de elección popular los que se escogerán aquí en la Ciudad de México. Hace unos momentos entrevistamos al consejero electoral Bernardo Valle, y él nos dijo que el instituto tiene garantizadas la instalación de las 13.500 casillas aquí en la Ciudad de México, 400 de ellas, Gaby, serán especiales donde se colocarán 132 urnas electrónicas, la más numerosa en lo que se tiene la historia aquí en la Ciudad de México. Escuchemos. Ya estamos preparados para que a partir de las 8 de la mañana del próximo domingo podamos recibir la votación de casi los 8 millones de ciudadanas y ciudadanos que podrán votar. Gaby, y al igual que la elección nacional con el Instituto Nacional Electoral, aquí en el Instituto Local también se tendrán estas herramientas como el programa de resultados electorales preliminares que iniciará a correr a partir de las 8 de la noche del mismo domingo y culminará su cierre a las 8 de la noche del lunes 3 de junio con más del 90% de las actas computadas. También se contará con el conteo rápido. Cabe señalar que el conteo rápido que se refiere a la jefatura de gobierno lo realizará el Instituto Nacional Electoral. Cuando lo tenga listo, le pasará la información al Consejo General de este instituto y lo dará a conocer y posteriormente también dará a conocer el conteo rápido de las 16 alcaldías. Escuchemos al consejero electoral. Se lo enviará a la presidenta para que aquí en sesión de consejo se den a conocer de manera pública los resultados del conteo rápido. Así, de igual manera, el que corresponde a las alcaldías, nosotros lo vamos a estar trabajando. Calculamos que será ya en la noche cercano a las 11 de la noche. Gaby, las actividades el domingo iniciarán aquí poco después de las 7 de la mañana con una ceremonia de honores a la bandera y posteriormente se instalará en sesión permanente este Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México para dar información de la apertura de las casillas, del cierre de las casillas y posteriormente vendrá ya todo este asunto del programa de resultados electorales y el conteo rápido. Gaby. Pues te agradecemos el reporte, Gustavo Castillo, desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Buenas tardes.